Me tomaré un desayuno de campeones y después me iré a los cerros a agradecer a la gente porque un voto de ellos son 5 más en octubre. Así respondió esta mañana la segunda el candidato de la nueva mayoría por Valparaíso, Leopoldo Méndez. El popular DJ Méndez conversó con Alves Pertino de lo que será su futuro político, sus proyectos emblemáticos y también de la política. ¡Suscríbete al canal!